Y líderes juveniles de Fontibón denuncian que la alcaldía local ha incumplido sus compromisos con recursos y actividades que fomenten la participación y el uso del tiempo libre. Buscamos respuestas. Los jóvenes de la localidad de Fontibón aseguran estar inconformes porque a pesar de tener todo planeado para la Semana de la Juventud, no podrán realizarla este año. Ya llevamos más de cuatro meses de planeación para la Semana de Juventud 2024 y no tenemos respuesta hasta el momento si se va a ejecutar, si no se va a ejecutar. Estas actividades son espacios en los que ellos comparten con otras personas de sus edades, lideran proyectos y se unen a través del arte, la cultura y el empoderamiento juvenil. Sin embargo, denuncian que la alcaldía no les ha entregado el kit tecnológico que les prometió y las herramientas para facilitar procesos comunitarios. Afecta los procesos barriales y de base porque al carecer de garantías como lo que es un sonido, como lo que es un pendón, como lo que es un video, pues eso no permite que se puedan desempeñar los procesos de la mejor manera. Pero, ¿qué responde la alcaldía de Fontibón? Los jóvenes en este caso nos radicaron propuesta para la Semana de la Juventud el mes de agosto. Sin embargo, el día miércoles tendremos un comité de contratación para ejecutar este conveniente administrativo donde vamos a darle respuesta más que eso a la ejecución. Los líderes juveniles manifiestan que también ha habido incumplimiento por parte de la alcaldía en la articulación para realizar la Asamblea de Juventud y presuntas irregularidades en la ejecución de presupuestos participativos de años anteriores.